Hola, mi nombre es René Pineda. Este es otro video donde voy a hablar de la moneda Bitcoin y de otras monedas también, Ethereum por ejemplo. Yo soy de las personas que he dicho que este precio Bitcoin es simplemente la gente que está emocionada y ven que el precio sube, compran esperando que suba más y si sube más y se emocionan. Entonces el precio es simplemente emociones. ¿Cuál es el verdadero precio de Bitcoin? El verdadero precio es el precio que está en este momento y las expectativas de cuánto ese precio va a subir más tarde o mañana. Ese es el precio de Bitcoin. Las expectativas de la gente. La gente espera que sube y paga más precio. Espera que suba mañana y está dispuesta a pagar el precio que esté en este momento. Y como ustedes pueden ver en este momento Bitcoin está a $10,876. Hay mercados como en África que ya alcanzó los $12,000. Por una moneda pagar $12,000. Aquí está Ethereum. Ethereum está subiendo también. En este momento está $502. Y las otras monedas están subiendo. ¿Y por qué están subiendo las otras monedas? Porque es por el simplemente hecho que Bitcoin está subiendo. Y Bitcoin ahora es como la madre de todas las monedas. Al subir Bitcoin suben las demás. De veras, Bitcoin no tiene ningún sentido de estar al precio donde está. No hay razón. No hay una razón lógica. Bitcoin no tiene nada que ver con la economía de ningún país. No tiene nada que ver con intercambios comerciales. Y la única razón que está subiendo tanto es porque la gente espera que suba y paga más. Como ustedes pueden ver acá, sigue subiendo. Ahora está $10,897. Es la expectativa de la gente que hace que esta moneda esté subiendo tanto. Pero como han dicho en mis otros videos, el precio va a continuar subiendo hasta que el último tonto esté dispuesto a pagar el precio más alto. Va a tener caídas y va a tener subidas. Va a tener caídas pocas de 5, 3%, 10%, pero va a tener una caída de arriba de 40%. Y ahí la gente va a entrar en pánico y mucha gente va a perder dinero. Y pueden ver aquí cómo está cambiando el precio. 10,894 en este momento. Y ahí cayó un poco. Pero es posible que ahora aquí en Norteamérica alcance los 11,000 dólares y lo sobrepase. Yo sabía que al alcanzar los 10,000 dólares eso iba a crear más emoción a la gente. En el mundo del comercio, en el mundo del mercado de valores, los precios se mueven por emociones. Si la gente entra en euforia, el precio de una acción sube. Si la gente entra en pánico, el precio cae porque la gente empieza a vender y al vender más, cae más el precio. Con estas monedas virtuales, lo que estaba sucediendo es que ahora hay euforia. La gente está excitada y la gente está actuando en manada. Y cuando la gente actúa en manada, sigue al que va adelante. Y todos corren hacia ahí. Y ahora lo que va subiendo el precio de Bitcoin son manipuladores. Hay gente manipulando este precio, señores. Hay gente beneficiándose de esa manipulación. Y les voy a decir cómo lo hace. Digamos alguien que compró mil monedas al principio de este año. Esa persona las pudo haber comprado entre 900 a 2 mil dólares. Ahora tienen una ganancia increíble. ¿Qué sucede? Ellos de esas mil monedas pueden vender 200 a 10 mil dólares. ¿Qué hacen? Después vuelven a comprar 20 monedas y pagan 10,880 al precio que está ahora. ¿Qué hacen? Que el precio suba, ¿no? Después compran 10 más a 10,880. El precio sube. Y sucesivamente van subiendo ese precio con las monedas que vendieron. Cuando el precio llega a 10 mil, digamos a 11 mil dólares. Ellos pueden volver a vender otras 100 monedas. Y así vuelven a hacer lo mismo. Y están incrementando ese precio. Acuérdense que la compra de una o dos monedas puede incrementar el precio. Si alguien en este momento que está a 10,875 paga 10,900. Esa moneda es posible que inmediatamente suba a 10,900. Entonces hay formas de manipular el mercado. Y eso es lo que están haciendo. Hay gente muy interesada en esta manipulación de este mercado. Que compró monedas a altos precios. Gente que tiene mucho dinero. Millonario. Para ellos es fácil, fácil comprar estas monedas. Inclusive al precio que está. Y después empezar a manipular el mercado. Entonces eso ya está sucediendo. El problema es que gente que no tiene dinero, que no es millonaria, que no tienen cientos de miles de dólares. Están emocionada en estos precios. Y no me extrañaría que hay gente que está usando tarjetas de crédito para comprar Bitcoin. Hay gente que está pidiendo préstamos para comprar Bitcoin. Esperanzada que el precio en un mes va a llegar a 15,000 dólares. Y posiblemente sí suceda que llegue a 15,000 dólares de la forma que va. Porque esta locura no acaba. Y mientras más gente compre y mientras más manipulación hay, más va a subir. Pero ¿qué va a suceder? Que va a llegar un momento que la gente no va a poder pagar. Señores, ya llegó a 10,900 en lo que yo estoy hablando. Ustedes pueden ver acá. 10,900. Les digo que esto es pura, pura manipulación. Y la gente también que está comprando está esperanzada en que suba. Este precio está basado en esperanzas. En esperanzas que si yo a 10,900 va a llegar a 13,000, a 15,000. El precio de ahora es el precio que la gente espera que sea mañana. Entonces, no es un precio real. Dentro de poco va a llegar a 11,000 dólares. Ya está a punto a romper la barrera de los 11,000 dólares. Digo y repito que esto es emociones de la gente y manipulación. Es la única lógica que hay en esto. Pero para muchos de ustedes, si tienen la capacidad de comprar, no digo que no lo hagan, que lo pueden hacer. Porque de la forma que está esta locura, todavía podría haber oportunidad de compra y ganancia. Yo personalmente no lo hago. Porque para mí, la ganancia no puede superar el riesgo que está ella tomando. Si esta moneda cae 40%, como yo estoy diciendo, eso quiere decir que caería de aproximadamente, digamos, 10,000 dólares caería a 6,000 dólares. La recuperación de ahí podría suceder porque ya ha sucedido varias veces. La última caída que tuvo fue de 30% y se recuperó en unos días. Cayó de 7,000 a 5,000 y ahora está prácticamente a 11,000 dólares. Entonces podría suceder una recuperación. Cuando hay estas locuras en el mercado, regularmente las caídas no son drásticas y caen y después se va a hacer. Pero no, las caídas son caen drásticamente, se recupera, vuelve a caer, se recupera más, vuelve a caer, se recupera. Y hay unas subidas y bajadas hasta que llega a un punto donde la caída es más grande y la recuperación es menos. Y el precio cae, pero vuelve a subir. Después la caída es grande, la recuperación menos y así sucesivamente va cayendo y cayendo. Y eso va a suceder con esta moneda. Bueno, señores, hasta aquí los dejo. Ya va a llegar a 11,000 dólares. Me voy a esperar a que llegue a los 11,000 dólares. Ya está muy cerca de los 11,000 dólares, como pueden ver acá. Esa barrera de 11,000 dólares se va a romper en quizás en segundos si continúa de esta forma. Es increíble, pero la única otra manipulación que ha habido similar a esta es durante la manía de los tulipanes, que eso ocurrió en los años 1600. En el año 2017 se está repitiendo algo similar. Esto de que está sucediendo en Bitcoin va a ser recordado en años. Miren, señores, 10,990. Casi rompe los 11,000. Ya 9 dólares. Un tonto ya va a pagar 9 dólares para que llegue a 11. Tiene que un manipulador. Ya ahí está la manipulación. Un dólar más y rompe 11,000 dólares. Un dólar más. Solo se necesita un manipulador más que pague un dólar más. Y bingo, llega a los 11,000 dólares. 11,000 dólares, señores. Bitcoin rompe la barrera de 11,000 dólares. Oficialmente la rompió. Aquí está. 11,000. Bueno, como ustedes pueden ver, sobrepasó los 11,000 dólares y está a 11,159 dólares. Señores, esto es pura manipulación. Esto es la gente que se está excitada. Está en euforia. Y esto continúa hasta que el último tonto quiera pagar el precio más alto. Mi nombre es René Pineda. Le deseo lo mejor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!